Hablemos del día a día, situaciones que vivimos desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche con nuestros hijos. Tanto en la rutina de la mañana, cuando salimos al colegio, como cuando tenemos que volver de la calle, estando a gusto, disfrutando con los amigos. Cuando les damos indicaciones si a lo mejor nuestra propuesta no les gusta, no les interesa, eso de volver a casa con lo a gusto que estamos, lo normal es que un niño busque estrategias de distracción. Yo no he escuchado, yo no sé nada, conmigo no va la cosa. Generalmente les damos tiempo y espacio y somos pacientes y esperamos y comprendemos y nos ponemos en su lugar y todo esto lo hacemos muy bien, pero llega un momento que elevamos la voz o lo que es lo mismo, gritamos ante la situación para decir lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, que nos vamos a casa, ¿no? Que sucede que la frase que va a salir a continuación es hasta que no grito no me haces caso y lo siguiente será estoy harta de repetirte lo mismo una y cien veces, ¿no? Parece que no me escuchas y ahí es cuando decimos eres sorda o que te pasa, ¿no? Bien, estas frases que acostumbramos a decir siempre sobre una emoción que estamos sintiendo que es la rabia, nos llevan a buscar una solución y esa solución siempre tiene algo que ver con nuestra infancia, ¿no? Es algo que sacamos de dentro y es o uno, dos y tres, ¿no? Si no vienes voy donde ti y eso es peor, ¿no? O quizás es porque lo digo yo y punto, ¿no? Cuando el niño pregunta por qué nos tenemos que ir a casa, ¿no? Si es pronto, ¿no? Claro, a ellos cuando están a gusto no notan que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo no soy consciente de que la situación me está sobrepasando, por dentro estoy viviendo un calvario y parece que lo estoy regulando porque estoy tranquila, pero llega un momento que paso de la paz absoluta aparentemente a ese volcán que no he sido capaz de regular, acabo buscando soluciones y finalmente pongo el punto y final a la situación, ¿no? Nos vamos porque lo digo yo y punto. Detrás de todo esto hay emociones como el miedo que no estamos siendo capaces de gestionar y sería algo muy interesante de trabajar.